Ahora vos lo escuchas, es reproducción aquí. ¿Has una invitación a nosotros? Sí, quiero hacer una invitación para el tour del pueblo de Corzón. Vengo a disfrutar de la obra que lo voy a hacer mañana, día 2 de julio, día de bandera. Vengo a celebrar también el día de nuestra bandera. Entonces, ya lo me guardo a un buen tour de 7, 10 horas de la noche. 7, 10 horas. Sí, ahí en la casa moderna, Maduro Strat. Una punda. Una punda, sí. Esa que está por mi obra, mi tema más dinámico, lo voy a quedar muy contento. Sí, sí. Ajá, lo tengo entusiasmo. Sí, sí. Ok, vamos a ver también nuestra página de Facebook, Teatro Bula Banda. ¿Veis a Facebook? En la página de Facebook, teatro Bula Banda, teatro Bula Banda. Vamos a ver el nombre, el nombre. Teatro Bula Banda. Sí, Bula Banda, Bula Banda. ¿Qué nombre es mi nombre? ¿Qué nombre es para mí? ¿Más? ¿Qué es lo que voy a ver acá? Ah, ¿qué es lo que voy a ver acá? Pero esta zona acá también Bula Banda. Bula Banda, sí. El nombre Bula Banda es un sitio en el que le camina según leyendas. Antes, yo digo que soy una esclavidad. Si no se comienza, voy a ir a Bula Báyá, Afrika, back. Antes, se escapa de la esclavitud. No sé si es la leyenda, si es verdad en la Bula Báyá o en la Bula Báyá, porque el mundo aquí, me da la culpa, pero esta es una leyenda que tengo aquí. Pero yo leí aquí, porque el señor Amrillo Ansano, que es un antropólogo, ha contado a nosotros. Y él leí aquí y es algo que, cuando se está en la Bula Báyá, en la Bula Báyá, en la Bula Báyá. En la Bula Báyá, en la Bula Báyá, en la Bula Báyá, en la Bula Báyá. Entonces, para la escuela, yo no me quedé. Por ejemplo, leí aquí, si... ...quiénes colación de algo, cuando se trata que aquí estaba como una de las estrellas... ...pero si no me resulta así, entonces, me pedí... ...por pedir que aquí estaba... ...pasaré un antropólogo para la leyenda. Entonces, ahorita, para mí, tenemos un ritual que me da mucha palabra para mí. Es decir, cuando uno va a otro lado, uno va a otro lado, entonces para pego, esa hora para la escravisión, todos ahí no tienen la boca de uno mismo. Esa hora, según el Nang Naki, la libertad de su hijo, tiene la mente para estar libre. No escuelas así, de manera porque de mi vida. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, si no escuelas para, ok, prefieres estar muerto como esclavo, esto, esa tiene trases, tener en plastics con esto. Eso dicen que tengo las terras de mi vida. Esa es nuestra palabra en la Balinga Añas. Es decir, que no Smith Oda contributes esa, porque hay una gran Bauñiguismo. Los iglesias sobre la Уhanismo, los gobiernos deץbe, tienen transition de tiempos que hay en mis letscat Scientists su cuidado, y los 5 zoos noches, y el trabajo para lograr, y la comer, y laceso en carne. la obra para dirigir, para actuar bien y organizar un evento también el día 12 de julio de la iglesia de la Biblia Biblia. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Bueno, vamos a hacer un buen día, pues, mañana con Dios que es Raylison, una invitación de más a nosotros, no sé si nos escucha, para ver mañana con Dios que es presente. Ya es el debut para los primeros obras que voy a presentar. Sí, mañana con Dios que es el día 2 de julio, guardanos, día de bandera, lo voy a hacer varias obras de teatro con la banda y también obras que voy a escribir de mi mes, luego hay un poema y cuentas también, tanto que trata de cómo nos como un hombre también. Y ya me que evitamos que se torne a la noche, por estar abrido por las 6.30 de julio de la receta, que vamos a pasar y a la cinta, luego hay cantos de corazón más y nada. Y ya está, por estar abrido por las 6.30 de julio de la Cinta y en el año Maduro Strat. ¡Exito Raylison, con tu obra y voy a presentar a la Radio Margarita a la disposición que ahora voy a dar un grito duro aquí, la que no sabe, nos sigue vuestra carrera y nos luché y ahora voy a dar un grito duro como Radio Emisora. ¡Éxito! ¡Gracias por también, señor Kedepa! ¡Tú, Cosbón! ¡Gracias!